¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado locos? Yo ha salido un rimi y no puedo dejar de pasar de largo este rimi, loco. En verdad un temazo, ¿sabe? Ustedes saben, Pacho el antife, cachamón. Es un señor serio, ¿eh? Conco, conco, ¿eh? Como verán aquí, Sidney, Sidney, pero conco, ¿eh? Eh, J. Wheeler, ¿tu voz favorita? Uy, sin yandel, yo, pero este, yo, loco, yo. Esto se ve interesante, ¿eh? Pero nada, vamos a la reacción. Ah, no se olviden, ¿sabe? Esta canción va a estar disponible seguramente en la playlist del momento en Spotify. Coreano, loco, mix en Spotify. Ya somos 117 mil personas disfrutando la playlist, loco. Ya, 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 ya. Muchas gracias, muchas gracias por disfrutar ahí. Pero bueno, vamos, vamos. Ah. Hoy ando con un poquito de flow, ¿eh? Ey, está, miren, 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 está la corepidemia, está la corepidemia activa, ¿eh? No se olviden el merchandise del coreano loco disponible en coreanoloco.com, ¿no? El link en la descripción del vídeo. El envío les llega antes que el merch de Briancitos. Eso sí, cabrones. Pero oye, vamos, 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 vamos a escuchar esto. Esto es el remix. Me desperté escuchando tu mensaje, diciéndome que me querías ver. parece que la noche fue salvaje y había que terminarla como debe ser tú y yo juntos como antes te acuerdas yo loco, pero Dios, que flow, loco, dímelo Willy Wonka Yandel Wonka, ¿no? Oye, me gusta como empieza son bromas, son bromas me gusta como empieza con la voz de Yandel leyendas que nunca mueren, Wisin y Yandel espérate, ¿y en la que le pasa a esta gente? ¿y en ti? ¿y en ti? ¿y en ti? ¡y en ti, el pacho! ¡y en ti, el pacho! ¡y yo no te veo y me gusta el día! ¡y yo no tengo que tenerte en mi cama sin ropa! ¡y sé que yo te creo si me divino! ¡y el pacho! ¡y, cacho! cantando ahí todo romántico ahí, ¿no? ¿eh? ¿sabes? como yo estoy acostumbrado a pacho ahí, ¿sabes? más flow de calle, ¿no? que da un poquito de miedo pero no, el Pacho es un es alguien con sentimientos también hay amor dentro de Pacho yo pensé que era un mafioso ahí y ya los mafiosos tienen Concu, Concu, Concu Pacho es un señor serio Concu, Concu oye, pero me encanta me encanta como como queda, yo no sabía que Pacho cantaba tan bien, yo de ver Pacho tendría que hacer más temas así cantados, le queda cabrón yo solo quiero estar contigo verte bañada en sudor tú y yo sin testigos quitar tu ropa y te quiero manzón y me dejo deseándote espérate estos dos están me están mareando ok mami llégale rápido y de nuevo nos comemos pero qué le pasó a esta gente este, este, este pero qué están haciendo esta gente van a, van a singar o no qué hacen están ahí delante de la cama ahí dando vueltas ahí, ahí saltando al aire no, volando ahí, qué, pero qué hacen qué hacen me están mareando me están mareando pero miren miren, miren, miren esta gente qué le pasa están haciendo malabarismo en la cama no me dejan centrarme ahí eh eh son bravas, son bravas yo sé que tú me llamas cuando tienes ganas y se te sube la cabeza del alcohol contigo pelo porque tú siempre me ganas pero tú sabes que conmigo es mejor tú tienes esa habilidad Wuuu me vuelves loco con facilidad lo fresca que te pones con tus creativas mira, 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 ¿qué hacen? tú tienes esa habilidad pero mira, pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen esta gente? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Estamos en el circo o qué? ¿Qué están haciendo? No, son bromas, son bromas Son bromas Oye, qué duro ¡El Pacho! ¡El Pacho! ¡El Pacho! ¡El Pacho! ¡Todo romántico! ¿No era un señor tan malo? ¿Eh? No, oye, a ver qué... Recordar esos momentos que no se pueden olvidar Recordar esos momentos que no se pueden olvidar ¡Chacho! ¡El Pacho! Oye, me gusta, me gusta Y ya sé cómo esto va a terminar No, esto va a terminar con tiradera a coscuyuela Así va a terminar No, son bromas ¿Qué digo? Que se me escapó, se me escapó, se me escapó Mala mía, mala mía Son bromas, son bromas, son bromas, son bromas No, pero vengo, oye Ya rompió, ya rompió, ya rompió No, ya rompió, ya con la voz de Jay Wheeler Yo, pero me encanta esta canción, me encanta esta canción Willy Wonka ¿Qué le pasó a Brian Mayer aquí? ¿Qué le pasó a Brian Mayer ahora aquí, loco? ¿Qué le pasó ahora a Brian? ¡Chacho, loco! Brian Mayer No te voy a enviar la merch Y yo no me muero por ti, pero me mata el deseo Tú no me crees, yo no te creo Pero terminamos juntos como Aventura y Romeo Juntos con Aventura y Romeo Y cuando tú me gritas Tú diciéndome papi mientras yo te como Y yo diciéndote bebecita Vamos a recordar esos momentos que no se pueden olvidar Tú miras de su mensaje subliminal Y ya sé cómo esto va a terminar Y ya quiero verte de nuevo Oye, pero en verdad Antes dije el comentario ese de los bailarines estos No, pero en verdad está duro, está duro Ahí, como lo están haciendo, eh Le está dando como que un toque de arte Está bueno el vídeo, me gusta el vídeo Ustedes saben que muchas veces digo boberías Para por vacilar, ¿no? Uf J-Wool Ok Y si te cuento Que me matan las ganas Y no te miento Pasado tiempo Hace tiempo no te veo Y me gustaría Volver a tenerte en mi cama sin grosor Oye, que tema eso Chévere, que flow tiene Yandel, loco Hace tiempo no te veo Y me gustaría Volver a tenerte en mi cama sin grosor Hace tiempo que no te veo Si me dirías Que me llamaste te perdí un par de copas Señoritas En una conexión con J-Wheeler Pacho Alcaeda La gerencia W. Yandel Los líderes Duar Entertainment Duar Entertainment Duro La república y los hits Yo amo pauta Yeti Uy, que temazo Oye, que temazo, que temazo Que temazo, loco Que temazo, que temazo Que temazo Oye, oye Que me gustó, me gustó Me gustó Oye, que me gustaría Que saque más temas así Eh